El papá de Luis Díaz estaría en territorio venezolano, según reveló el fiscal Francisco Arbosa. Para el dirigente de la cartera, el presidente Gustavo Petro debe apoyar la búsqueda del padre del futbolista porque tiene relación con el país vecino. Como parte de la jornada electoral regional que avanza en Colombia, se presentó un grave suceso relacionado con uno de los jugadores de la selección Colombia más queridos de los últimos tiempos, Luis Díaz, a quien le secuestraron sus padres en horas de la madrugada en el municipio de Barrancas, Guajira, cuando fueron abordados por una motocicleta, según se reportó inicialmente. Luego de revelarse el hecho, las autoridades pusieron en marcha un plan candado liderado por la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional y hacia avanzar con la exhaustiva investigación para hablar con los responsables del hecho. Por lo que el líder de la Fiscalía General de la Nación, Francisco Arbosa, se pronunció sobre el mediodía de la jornada de votaciones para informar que existen indicios de que el padre futbolista del Liverpool habría sido llevado hasta el país vecino de Venezuela. Según el jefe del ente, es necesario solicitar apoyo al presidente Gustavo Petro porque éste tiene contacto con las autoridades venezolanas. Nosotros estamos con los equipos en terreno en la Guajira. Estamos con el director del CTI. La vicefiscal general de la Nación también está al frente de la operación. Esperamos que la Policía Nacional con el Ejército continuemos esta búsqueda. Pero lamentablemente también hay posibilidad de que esta persona pueda salir o pueda ser sacada hacia Venezuela. Y en este caso, si hay un traslado del padre Luis Díaz hacia Venezuela, habrá que pedirle al presidente Gustavo Petro que nos ayude porque finalmente es el que tiene el contacto con esas autoridades, comentó Barbosa ante los micrófonos de Revista Semana.